Eso no se fue en su carro Si saldría a pasar Vale Quisiera detenerme por un momento Y ver al cielo y nada más Quisiera detenerme por un instante Y ver al cielo y nada más Quisiera detener el tiempo Y respirar solo tu aire Quisiera no pensar y pensar solo un día Quisiera poder olvidarme de todo Menos de ti, de ti, de ti 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 Música Quisiera poder olvidarme de todo Mirar completamente mi vista hacia el cielo Y perder en tu belleza la que me hace vivir Y cuanto yo anhelo estar junto a ti Y cuanto yo anhelo estar junto a ti Música Que los minutos se tengan Mirando al amor de nuestro amor Y aunque las horas pasan y pasan No importa si viviendo por ti estoy Viviendo por uno solo Y anhelando que seas mi mundo Quiero que tus colores sean los míos Quiero que mi vida es pena es Y solo de ti, de ti, de ti Y solo de ti, de ti, de ti Y solo de ti, de ti, de ti Yeah Y antes de ti, tenía la cabeza en los pies Los pies en los pies en la cabeza Y antes de ti, mi mundo se pintaba al revés De fuera hacia adentro Quisiera poder olvidarme de todo Mirar completamente mi vista hacia el cielo Y perderme en tu belleza la que me hace vivir Y cuanto yo anhelo estar junto a ti Y cuanto yo anhelo estar junto a ti Y cuanto yo anhelo Y cuanto yo anhelo estar junto a ti Ya te, 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 te Eh, 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 eh